Nosotros que hacemos las poquitas que tenemos, que siga para adelante. La mujer gitana es muy difícil que se supere y que cambie su psicología o su mentalidad porque vive muy arraigada en sus costumbres, muy inmersa en su propio mundo. Por otra parte, si ella dejara de actuar como hasta ahora lo ha venido haciendo, entonces dejarían de ser gitanos y el pueblo gitano dejaría de existir para mezclarse con el pueblo paio y esto es lo que al gitano no le interesa. Yo soy gitano y yo no me va a lado del burro ni aunque me pongan en cruz. Yo soy gitano, gitano, gitano. Y el que me diga lo contrario, cuando me hablan de los gitanos normalmente, me entra para arriba en un susamón que me entra, que me muero. Y los gaché, los gaché, que ven por la Cádiz y yo estoy diciendo adiós, y se entera que hay un bostizo, un casamiento, ya sé que pone más gitano que nosotros, más gitano. Entra, primo, ¿qué hay? ¿Cómo está, primo? Usted hace que le ponen más gitano que nosotros. Y dice, no puede ser. Y le cogemos, digo, tú no eres gitano, a la calle. Todo lo que nosotros somos gitano, yo me refiero a todo lo que somos gitano, es lo más grande del mundo. Porque ser gitano es tan difícil que eso no lo controla nadie. Los gitanos, no tiran bombas, ni a tragar un banco, ni nada. Esto no se puede decir, ¿sabes tú? ¿Eh? Los gitanos no hacemos eso, los asecis. Hay que cortar el pelo a otro mundo, que yo trabajo completamente. Y aquí en Herés, los gitanos, todos trabajamos en bodega. En esto, en los otros, todo. De ni cabal, ni una gota. Esto será por otro sitio. Te lo digo yo que no lo hago. Pero yo creo que ya los gitanos le echan las curvas más a los gitanos que a los señores que roban más que nosotros.